Hola, buenas, hoy vamos a hablar un poquito del VR2, que soy el hermano del MSX2, igual que el otro día hablábamos del VRBasic y era el hermano de los MSXBasic. El VR2 es un intérprete de comandos y permite agregar diferentes comandos, muchos de ellos son similares o idénticos a los del MSX2 y luego hay algunos nuevos para hacer otro tipo de tareas o de cosas nuevas que se pueden hacer en este sistema, en el sistema de MSXVR. El modo de texto que se está utilizando es un modo de texto nuevo, el TextMode 3, que lo implementa la adaptación del 9978 que hemos hecho para esta máquina, y este modo de texto permite 80 columnas y además colores, dándole un poquito un concepto nuevo al modo de texto, pues que queda chulo. A ese nivel, por ejemplo, podemos cambiar de colores y además también podemos cambiar de temas, hay una serie de presets que permiten cambiar fuentes, colores, para adaptar un poco la idea, pues en este caso, pues un preset de spectrum, ¿vale? que tenemos por aquí preparado, pues, quedaría con unos colores espectrumeros, ¿de acuerdo? cambiar la fuente también, ¿de acuerdo? y el basic, pues también, el intérprete de basic y el obr basic también se ve afectado por esto. Luego, pues también tendríamos, los cursores podemos cambiar entre los diferentes comandos que hemos utilizado, el de ctc, este preset también, cambia la paleta de colores, la fuente, todo esto, pues, se puede configurar, ¿vale? El basic, pues exactamente igual, también tenemos el de 64, sus moladitos particulares, característicos, y el basic, pues exactamente igual, ¿de acuerdo? Bueno, pues también no solamente cambia la fuente del aspecto y los colores, también cambia el prompt del basic, en este caso, no sale el ok, sale el ready. Bueno, pues todo esto se puede configurar, vamos a volver al dmsx, ¿de acuerdo? Y, bueno, además de esto, además de los colores, bueno, pues también podemos hacer otro tipo de cosas a ver interesantes, el mount, ¿no? Tenemos aquí DSKs, por ejemplo, podemos montar un DSK, ¿no? Aquí podemos montar unidades remotas de FTP, por ejemplo, podemos montar unidades remotas de FTP, por ejemplo, podemos montar... Aquí, aquí, accedemos a la unidad remota, y acceder a los archivos y a las carpetas, exactamente igual, ¿vale? Como si fuese una unidad más del sistema. ¿Qué más? Más cosas... Por ejemplo, pues también, un comando, no es un comando, es una aplicación, porque puede aparecer aplicaciones, tanto aplicaciones 2, como aplicaciones de sistema con ventanas, ¿vale? En este caso, tenemos una aplicación terminal... En este caso, tenemos una aplicación terminal... ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué más? Bueno, hay muchas más herramientas por ahí, que ya iremos enseñando poco a poco... Por ejemplo, también, pues... El poder... El editor que tiene también, para poder... El editor al uso... Y, pues... Poder editar comandos VAT, con... 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 Y con la aceptación de parámetros, y para así poder... Montarte, pues... Archivos de proceso por lotes, más o menos, pues... Bueno, para poder compilar, o poder hacer lo que... Lo que a uno le interese, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué más? Eh... Y, bueno... Eh... Más o menos, pues... Para el ejemplo, también... Además de los VAT, pues también hay... Se pueden editar... Eh... En... 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 Y bueno, más o menos esa es la idea del VR2, que la verdad es que queda bastante majo y se puede hacer muchísimas cosas, tiene mucha potencia. Y nada, otra cosa más, que iremos desgranando poco a poco de las características que tiene un MSX-VR. Espero que os haya gustado también este vídeo y nada, nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Gracias.